Con ustedes, aquí, tributo a la gran Ana Gabriel, sube a este escenario, Tamara Aguilar. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchachos. ¿Cómo está San Vicente? ¡Taguatagua! Es un honor para mí estar por primera vez compartiendo con todo este público maravilloso. Quisiera bajarme del escenario y abrazarlos a todos, a todos los que están ahí al fondo. Gracias, muchachos, a nuestro municipio por hacer posible esta gran fiesta, e invitarlos a todos. Espero que esta noche se lo pasen bien Ya todos me conocen Yo soy Tamara Aguilar La doble oficial de Latinoamérica Muchachos, orgullosa de ser chilena Todos ya me conocen Yo soy la segundona Así que los que no aplauden Ya sé por quién votaron Por Rafael Y ese otro votó por Mar Antony Pero no importa Porque yo soy una mujer perseverante Y eso me ha llevado al éxito Y al cariño de mi gente preciosa Que siempre me acompaña Así que espero que esta noche sea romántica Para todos ustedes Ya se están preparando Che Bahía, chiquillos No han sido tanto Les faltaban algunos retoques todavía Me dijeron Ana Gabriel rellena Así que aquí estamos rellenando Seguimos entonces con mucho cariño Para todas las chicas preciosas Que nos acompañan esta noche La que fumen puede fumar Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrita y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Me di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatiza Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que lo fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Y a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De majestad y pecado Que hoy no se sigue el mundo Que a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha vencido Que he sufrido, que he llorado Que he luchado y que he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome Quedé entre suspiros En este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Muchas gracias muchachos Por todo su cariño Y esta va para todas las enamoradas Beso Ahora sí Ahora sí Levanten todas las mujeres enamoradas Levanten la mano Ahora los hombres Que las engañan Sabes Pasar tiempo Y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma para mí De siempre dar sin recibir Solo tú Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño feliz Y aún recuerdo esa rutina De pasar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Saben todo de los dos Y de pa' fuera Nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Ahora sí ¿Dónde están todas Las solteras? Y la que está Ahí al fondo Eso Ya se viene Ya se viene Eres tú quien me ilumina Mi pequeño feliz Y aún recuerdo esa rutina De pasar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor Ya no hay secretos Saben todo de los dos Y de pa' fuera Nuestros miedos Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor A mi vivir Vuelve Quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Ven y calma esta ansiedad Vuelve Y sálvame Que muero En esta soledad Que roba El valor Que lindo canto Muchachos Muchísimas gracias A todos los que están Con la linterna así Rica En grasa saturada Chiquillas Yo quisiera saber ¿Quién manda acá en San Vicente? ¿Los hombres o las mujeres? Escuchate Lucho Aquí mandan las mujeres Así que hoy día Nos vamos a desquitar De todos los hombres Que nos engañan Que llegan borrachos Que nos quitan la plata Ah, no, eso me pasa a mí, no, ma Entonces Con mucho cariño Para todos ellos Ahora sí me gustaría Que cantáramos fuerte Te fuiste sin siquiera A despedirte Pensaste Ya después me buscaron Pues miro Te fallaron Tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú Quien me extrañó Me niegas Por orgullo A tus amigos Y bajas La mirada Por temor Les mientes Al decir Que me olvidaste Pues nunca Imaginaste llorar Por este amor Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Nunca Tú debiste Decidirlo Pues creo Que eran cosas De los dos Nunca Dudaste Decidirlo Pues miro Y aprendiste La lección Te fuiste Te fuiste Pasando Y ahora Tú me dices Que quieres Regresar Y vienes A contarme Tu tristeza Y quieres Aclarar La situación Pretendes Que yo Que yo olvide Que yo olvide Los detalles Que perdone Todo Y volvamos A empezar Nadie Nadie Lo que tiene Hasta que lo ve Perdido Nunca Tú debiste Decidirlo Pues creo Que eran cosas De los dos Nunca Tú debiste Decidirlo Pues miro Y aprendiste La lección Nunca Tú debiste Decidirlo Pues creo Que eran cosas De los dos Nunca Tú debiste Decidirlo Pues miro Si aprendiste La lección Y un saludito Especial Para todas Las camaritas Amigas Para todas Las que están Grabando Muchachos Muchas gracias Cuando digo Que no quiero Amarte más Es Porque te amo Cuando digo Que no quiero Más de ti Es Porque te quiero Más tengo miedo De entregar Mi corazón Y confesar Que ando Toda Entusiasmada Yo no puedo Imaginar Qué va a ser De mí Si te perdiera Un día De mi paz Que se desprende Por aquí Que después Te entrego Necesito Hablar Las cosas Que yo sé Y después Me niego Y La verdad Es que estoy Loca Tien por ti Que tengo miedo De perderte Alguna vez Necesito Asepar Que Dios Jamás Va a separarte De mi vida Es Es una locura De decir Que no te quiero Evitar Las apariencias Ocultando Evidencias Más ¿Por qué Seguir Pintiendo Si no puedo Engañar Mi corazón Yo sé Que te amo Ya no más Mentiras Si me muero De deseo Yo te quiero Más que a todo Necesito De tus besos Ni haces mal De mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero Que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Es una locura Es una locura De decir Que no te quiero Evitar Las apariencias Ocultando Evidencias Más ¿Por qué seguir Pintiendo Si no puedo Engañar Mi corazón Yo sé Que te amo Ya no más Mentiras Si me muero De deseo Yo te quiero Más que a todo Necesito De tus besos Ni haces falta Mis días Más sin ti No sé Qué hacer Qué hacer Sin ti Yo quiero Que conozcas Más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Muchas gracias muchachos Muchas gracias por todos Sus aplausos Y por todas Estas cosas lindas Que me dicen ¿Cómo estamos muchachos? ¿Tan ansiosos? Ya queda poquito Tranquilo Paciencia Y esta canción Quiero dedicarla A todas las mujeres Que han sufrido por amor Y aquí estoy Esperando por ti Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que llaman No me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Oh, 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 oh Y aquí estoy del sonido, a todos ellos, ay que hace calor, y como decía el gran Juan Gabriel, yo vivía tan distinta, algo hermoso, algo divino, llena de Yo sabía, de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad De eso, y muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía Muy bien, para todos, hasta que te conocí Di la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debí amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Y el grito, el grito Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí, que no te debí amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Yo jamás, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo jamás lloré Yo era muy feliz, pero, pero te encontré El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus hablas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a ti Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú que día a día puedes tenerme Bien como tú que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú que con ternura cura sus viebres Bien como tú Y para todas las chicas que han sido amantes Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan Lo sé Bien como tú Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire Bien como tú Que día a día puedes tenerme Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Y ahora sí quiero escucharlos a todos Que canten muy fuerte Bien como tú Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que día a día puedes tenerme Bien como tú Que solo entre tus brazos se duerme Bien como tú Bien como tú Bien como tú Que tarde a tarde esperas que llegue Bien como tú Que con ternura cura sus viebres Bien como tú Como tú Bien como tú Bien como tú Ha sido el encanto desde México Ella es Tamara Tamara Aguilar Tamara Mira lo que te tenemos Muchas gracias Estas son dos aves acuáticas Que habitaban los humedales de la laguna Tahuataua Que es parte de la historia de nuestra comuna Y que siguen habitando por acá algunos tranques, ríos Y son parte de este reconocimiento para que te lo lleves a tu tierra Muchas gracias A Osor no se va muchachos Muchas gracias Muy bien pues para la fotografía Quédate ahí Para que le tomen precisamente la fotografía de rigor Para que te lleves este lindo recuerdo El aplauso Muchas gracias Quien como tú Pero esta noche San Vicente de Tahuataua Y los aquí presentes Sinceramente pueden decir Que podemos quedar Como amigos O simplemente amigos Pues sí Tú quieres ser mi amigo De todas maneras Encantado soy tu amigo Y más amigos tuyos son Este escenario Del Carnaval 2023 San Vicente Muchas gracias Gracias muchachos Ahora sí quiero pedirles Un gran favor Esto va a quedar Grabado Para todos ustedes Están Hay muchas cámaras Y quiero pedirle a todos ustedes Que me ayuden a iluminar esto Como si fuera el cielo estrellado Todos los celulares arriba Allá al fondo Y me acompañan a cantar esta hermosa canción Que dice más o menos así Maestro Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir No hay nada que decir Ante la gente Es así Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Pinta un adiós ¡Fuerte! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Muchas gracias Muchas gracias San Vicente Muchas gracias de verdad A todos ustedes Que día les bendiga Siempre Con mirada Siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio Todo es silencio Y no hay nada que decir Y no hay nada que decir Que día es silencio Que día es silencio Y no hay nada que decir Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Pinta un adiós ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Nos aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles Nuestro amor No, no, no No aceptan nuestro amor No, no, no No aceptan nuestro amor No, no, no No aceptan nuestro amor 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 De este carnaval 2023 No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor